La FAB en un minuto Seguro al Departamento Táctico del Escuadrón Aéreo número 510 en la Escuela de Formación de Pilotos. La actividad se desarrolló en el marco de una visita de trabajo a la unidad. La tripulación de un helicóptero FAB MI-17 y representantes del programa Cali Warma del Midis adelantaron la Navidad de los niños de Kumpin, Alto Ayambis y Pachuks en Amazonas, llevándoles regalos diversos y una merecida alegría para los integrantes de las comunidades más alejadas de nuestro Perú. La Fuerza Aérea del Perú invita a la ciudadanía a participar del primer Salón Internacional Tecnológico de Drones Cidron 2022, que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en la base aérea Las Palmas, en Surco. La FAB en un minuto